Una visita oficial antes de una reunión que mantuvo con su par José Eduardo Dos Santos, la jefa de Estado fue recibida por este grupo de mujeres. Así la podemos ver bailando con este grupo de mujeres angoleñas. La Presidenta destacó la importancia que tienen las murgas para la cultura popular, tanto aquí en el Río de la Plata como allí en el continente africano, en la ciudad de Luanda. Esta visita oficial de la Presidenta de la Nación, allí la vemos bailando algo de murga con las mujeres africanas. Bueno, luego de este recibimiento la Presidenta Cristina Fernández encabezó una declaración...